Quiero perderme en tus labios sabor miel Un chupito de tequila pa' que baje la sed Lo que pasó en la playa, qué rico aquella vez Yo quiero repetirlo una y otra y otra vez Del corazón no te va, que tú me gustas de verdad Te escribí como suerte, doble tiquen ausente Déjame resolverlo si el problema es tenerte Del corazón no te va, que tú me gustas de verdad Porque el pasado pisado, la voz saca otro clavo Dime la ecuación para yo estar a tu lado Porque tú me gustas tanto y yo sé que no eres santo Soy tu diablita pa' un rato, vamos a cerrar el plato Yo quiero subir al cielo, tú lo quieres, yo lo quiero Vamos a romper el hielo, ahora empieza nuestro juego Ay, 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 da un besito bien rico así Ay, 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 que tu boca es un delito fácil Ay, 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 que lo muestro no me quito Ven, pégate despacito a mí Quiero perderme en tu labio sabor en hielo Un chupito de tequila pa' que baje la sed Lo que pasó en la playa, qué rico aquella vez Yo quiero repetirlo una y otra y otra vez Del corazón no te va Ay, 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 que tú me gustas de verdad Ay, 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 escribíme como suerte Dobletique in ausente Déjame resolverlo si el problema es tenerte Del corazón no te va Ay, 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 que tú me gustas de verdad Ay, 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 por qué el pasado pisado Dime la ecuación para yo estar a tu lado